Sabores Bolivianos La música alegre, muy capísima en todo lo que hace Y también es reina de la improvisación ¡Ah, muy bien! Ella llega y dice, a ver, ¿qué hay? Abre la heladera, esto, 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 esto Y vos dices, ¿qué va a hacer con esto? Y te arma una cosa loca Y dame a buscarle un nombre a esto, a ver Así La vas a amar Para todos ustedes, ella es Cate Perú Buen día chicos, ¿cómo están? ¡Qué presentación! La verdad no sabía si reír, llorar, abrazarlo Gracias por el cariño Y bienvenido Alan Gracias Ya si te había visto nunca en persona En otro programa, pero bienvenido Muchísimas gracias, estoy contento y estoy ansioso Porque veo ahí Cerdo, que es una de mis cosas favoritas Así que con todo el power Vas a verlo, no es por hacerme, pero me sale bien, nomás le hago Le hago Hace ella los fines de semana unas colitas de chancho Uy, de Dios Es hecha a la humilde, a la modesta, pero es capísima Son las mejores ¿Qué vas a preparar hoy Cate? ¿Qué has decidido hacer ahí con el chanchito? Hoy vamos a hacer las costillas de cerdo crocante Que esa es la idea de comer el cuero galleta, que suena así Eso, ¿y qué combina con el chancho? A ver Alan, vos que te gusta el chancho, ¿qué combina? ¿O chichi? ¿Para tomar o para...? No, 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 para tomar no Pues yo eso no sé ¿Vas a disculpar? Jugo leche Jugo papaya Papa, postre, plátano, una ensaladita Eso vamos a fusionar ahora A mí me gusta crear nuevos platos y vamos a hacer Siempre el chancho va con el plátano, va con la yuca, va con el escabeche y barbacoa Hasta que eso lo vamos a fusionar y va a quedar espectacular Muy bien Muy bien, continuamos con más y ahora sí vamos a empezar con las recetas para que usted en casa tome en cuenta y pueda preparar algo realmente delicioso ¿Cate, Tom? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿Cate, Tom? Muy bien Alan, ahora vamos a contar aquí lo que estábamos charlando Sí No sé si antes de dar los ingredientes o no sé vos me avisás yo te sigo No, vamos a ir primero con el secreto para que la gente en casa, porque a ver, yo le preguntaba a Kate y le decía Kate, ¿Cómo hacemos para que el cuerito salga que reviente, medio crocante y delicioso? Y Kate me ha dado dos secretos, ¿Cuáles son, Kate? ¿Qué ha dicho? Bueno, ustedes saben que yo siempre explico que el cerdo es tan inteligente, aunque no parezca Que una es que agarra la sal que necesita Por más que vos lo dejen, se lo muera, dos kilos, tres kilos, solamente va a agarrar la sal que necesita Y lo segundo, deje de complicarse, que mantequilla, bicarbonato, nada Usted lo deja en agua, mínimo cinco horas, tapado todo, en sal muera Al sacarlo, pone una rejilla y comienza a secar el cuero, que queda así como está aquí, sequito Y eso es una hora dejándolo así Para hacer un chancho tiene que tener paciencia, porque después no hay mucho truco Seca el cuero y lo mete al horno y no es más No necesita ni ponerle aceite a su lata donde va a ir el chancho Pero, pero, a ver usted señora dice, pero yo ya he hecho y no me sale ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Kate dice que sacando el chancho, cuando ya esté cocido, listo, echarle aceite caliente Solo al cuero Solo al cuero Si usted, por el tema horno que estábamos comentando, que los hornos en la casa o encienden abajo o encienden arriba Pero los dos al mismo tiempo no Calienta aceite, ya está su chancho bien cocidito Ponen una rejilla y el aceite caliente le va echando solamente al cuero Y eso hace que comience a reventar como pipoca y quede súper trocante Ahí está entonces el secreto para que quede delca su chanchito Kate, entonces ya está lista el ingrediente, ya le hemos mostrado para que usted pueda tomar en cuenta esto y hacer esta receta en casa Manos a la obra, Kate Manos a la obra Yo ya me iba adelantando porque si no nos iba a dar tiempo Pero vamos a meter este chanchito, yo ya metí otro pedacito Para que vamos avanzando Y es lo que te iba diciendo, miren Aquí les voy a explicar Fíjense que aquí ya va cociendo y se va separando la carnecita de los huesos Y mira aquí el cuerito No le he hecho nada, solamente le he echado sal y hemos secado el cuero, nada más Vamos a hacer lo mismo con este Ya Está calientito, lo vamos a llevar para allá Así que no se complique, no se estrese, preparar chancho es súper fácil Y mira, no le he puesto ni aceite, me pasan la sal porno Claro que sí No se le pone aceite porque la materia grasa, el chancho va a salir Y no necesitamos más grasa que el cuero En la que va a botar el chanchito Ya, perfecto Mire como está haciendo para que usted también lo pueda hacer en casa este fin de semana Si puede hoy, pero para compartir en familia Y realmente el cuero va a salir pues como tiene que salir Fíjense, no nos amargamos y preparamos un buen chanchito Ya El cuero está seco, fíjate en las puntas como se va secando Que es lo que va a ir primero cociendo No lo tocamos y este chancho lo dejamos en un horno Si tiene temperatura normal Ya está galleta, ¿no? O sea, ya va que quiere Ya va que quiere Bien Esto lo metemos al horno Si tiene un horno bueno a 180 Por lo menos unas dos horas Y si no, rece mientras cose para que quede así Y si no, vaya calentando su aceite para ponerlo encima Muy bien, entonces Ahora nuestras guarniciones Vamos a preparar una barbacoa que también es súper fácil Ok Y a mí me encanta explicar esto porque a veces uno dice Ay, quiero cocinar esto pero no sé cómo Ya ¿Quién lleva la barbacoa por ejemplo? Lo primero que vamos a hacer es ponerle salsa soya ¿Cómo hago caso yo a mi productor? Vamos a ponerle ketchup Ya Aquí está Fíjense De cantidades Ahí soy media mala porque yo siempre voy Y así no lo alojo ¿Ya? Pero pongámosle 150 gramos de salsa soya 150 gramos de ketchup La acidez que le va a dar el vinagre Oye, ¿qué? Yo estoy usando el vinagre oscuro Para que salga oscurita nuestra salsa Si tiene blanco, métale blanco No hay problema Ahí está Acá yo tengo azúcar Ok Si tiene azúcar morena, mejor Ya Porque la va a oscurecer nuestra salsa Pero con la blanca también se puede Para que no esté diciendo Ah, no tengo morena, no le pongo No pasa nada, señora No se preocupe Aquí lo que le va a despertar el color a nuestra salsa Es la salsa soya y el ketchup Muy bien Que la va a hacer un color bien oscurito Y esto siempre en mínimo ¿Por qué? Porque estamos usando azúcar Se carameliza y se nos va a pegar Entonces sí o sí tiene que estar en mínimo Pero sí tiene que espesar un poco Sí tiene que espesar Y fíjense Si nosotros manejamos bien las cantidades a ojo O si usted es perfeccionista y quiere usar una balanza Si nosotros vamos batiendo todo Despacito Para que no queden estos grumos No vamos a necesitar maicena para espesar Ah, perfecto Ojo Otro dato de Keita Keita Yo supero Ahora le dicen a mi marido a Tito Ya no soy Kate Por favor, con respeto aquí Keita Keita Hay niveles Claro que subimos de nivel Subimos de nivel Ahí está Mira, como ya va tomando un espesor Que no falta todavía que espese Pero esto con calma Yo tengo aquí el secreto Que si ustedes quieren lo usan Y si no, con calma nomás Esto es salsa hoisin Que lo encuentran en todos los supermercados asiáticos Salsa de Luisín ¿Cómo? Hoisin Hoisin ¿Qué hace Don Luis en todo esto? ¿Cómo se llama la salsa? Salsa hoisin Salsa hoisin Voy a hablar, ¿cómo se llama mi inglés? Yo hablo aquí idioma de chino Es japonés ¿Y usted sabe qué es? Salsa de hoisin Salsa hoisin ¿Hoy sí? Ajá Hoisin Hoisin Hoisin, mañana no sin Espera, le voy a decir cómo se diría en japonés Debe ser chino Debe ser chino Porque no suena muy japonés Que digamos Este quiero en francés Es decir, ¿cuadrón? Pero yo no me extraño ¿Ah? Kate se está desarmando Maquillaje Oye, se cayó mi pestaña Y la tanchan Debe ser Kate No puedo, será mi normal Con crédito, sin crédito ¿Por qué no puedo venir al programa y que no me pase? Se le cayó O sea, no puede ser el día Que te decimos Kate Y vengas a perder el glamour De esa manera Y hablando a mi marido con nivel Kate O sea, es el primer hombre que te vuela las pestañas Ay, imagínate las pestañas ¿Puedo volver a verlo, por favor? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esta es Kate Y esta es Kate Y esta es Kate No puede Guardatelo, hijita Pero esto vale plata Usted no me vea Usted va a decir Para volver a ver que en qué rato se te cayó No quiero esta Tranquila, Kate A ver Cito, decime Kate Mamá Dijo Ñaca, Ñaca, Ñaca Ese cerdo va a quedar malavillosa Miercole, ¿por qué? Son cosas que no, pero no se ve mal O sea, tampoco se ve bien No, pero está sube No idea, vos tranquilo No, vos tranquila, vos tranquila Vos decís que te has saltado al ojo ya No, le vamos a decir a la cámara que solamente haga esto Claro, claro Si no, yo ya iré explicando Qué vergüenza Cuando la veo yo digo Bueno, mentira, no tenga vergüenza ¿Por qué tiene un 100 pies en su párpado? Decía yo Pero no, era su pestaña Que estaba un poco movida Cosas que pasa al programa en vivo Es así Y es así Perfecto Bueno, me voy lentamente Al sótano Eso sería todo Después volvemos ya Exactamente, continuamos con Mac Ahora sí, que está completa Ahora sí me pueden ver bien ¿Cómo va la salsita? ¿Cómo va el acompañamiento? ¿Cómo va todo? Ya, ya está Mira la salsa Mira el espesor Era lo que te hablaba Ya Repetimos si querés Para que más o menos Un resumen cortito, por favor Exactamente Pusimos salsa soya Kepchu Salsa joicín Pusimos cebolla en polvo Ajo en polvo Jengibre en polvo Azúcar y vinagre Y no es más Ustedes lo que tienen que hacer Es batir Ya Siempre en mínimo Para que puedan lograr Este espesor Perfecto Y no ponerle maicena No tengo nada Contra las maicenas Para espesar Pero mejor no Exactamente Ahí está nuestro plátano La yuquita Ya la frictamos Sí, voy a mostrar el chanchito Para que digas que No le puso nada De otro mundo Mostrame, mostrame Mira Ay, ay, ay De falta de todas maneras Realmente increíble De falta Pero lo vamos a dejar Un ratito más Galleta total Ahora lo que vamos a preparar Es la ensaladita Ok Que era lo que yo les estaba explicando Que es una fusión De todo lo que combina Con el cerdo Ya Listo, aquí están Los platanitos Mirá Si me haces un favor Ahí hay un bolsito Lo vamos a ir mezclando todo Claro que sí Ahí Poneme ahí un poquito de yuca Por favor Te voy a mandar Antes que te canse ¿La he hecho? Aquí está Sí Listo Perfecto Ahí yo piqué un poquito Del escabeche De verduras Que todo el mundo tiene Y otro día voy a venir A enseñarme Que igual es súper fácil Con la receta Que yo te voy a dar Te va a dar ganas De cocinar Eso me gusta Porque es súper práctica Bueno, aquí ya está el chanchito Gracias, Kate Y el chanchito Acá ahora va a salir Así no, gracias, Kate ¿Y el chancho? Y el chanchito Aquí nos hemos vendido Aquí en quieta Esto no es ni harina Ni carbohidratos Así que yo puedo No, guarda Ahí va Gracias, chicos Gracias, chicos Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó Bolivianos Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó